La Fiscalía General del Estado emitió fichas de búsqueda para localizar a César Aníbal Estrada Galvez y a José Eduardo Bernal Ríos, de 23 y 29 años respectivamente, quienes fueron sacados por la fuerza del restaurante El Camarón Buchón la noche de este domingo. De acuerdo con testigos presenciales, se trató de una acción violenta en contra de ambos, de quienes hasta este mediodía no se tenía ninguna pista de su posible paradero. Incluso familiares de ambos han colocado mantas este lunes en el puente del Boulevard Belisario Domínguez para pedir ayuda y la pronta localización, ya que fueron sacados del lugar en un contexto violento por hombres armados y encapuchados, según refirió la hermana de Eduardo Bernal a través de su cuenta en la red social Facebook. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Gracias. 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 Gracias.